No me lo puedo creer Madre mía, madre mía Y yo hablando con los de Daules hace poco Y no me han dicho nada de esto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Se viene gente, se viene Que vienen a tope Espera, espera, vamos con calma, vamos con calma Lo primero Estoy hasta nervioso A ver, os informo Todos aquellos que tengáis problemas con el pase de cacería de los ocultos Todos aquellos que no ya se han salido He estado hablando con los desarrolladores de Daules Y me han dicho lo siguiente ¿Vale? Me han dicho Si ya tienes hecho el pase de los ocultos del año anterior Este año no te va a salir aunque lo desbloquees ¿De acuerdo? Así que todo aquel que lo haya completado el año pasado Este año no le sale Por eso nos podemos ver muchos locos ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no está, no sale Ahora bien Si no lo has hecho nunca No lo has completado el año pasado Y no te sale Entonces sí Ahí ya coméntaselo ¿Vale? Ya sabéis que en escape ayuda Y ahí podéis reportar Hay una opción de mandar un mensaje Ahí ponerse contacto con ellos Y ahí ya habláis con ellos Pero es que ahora gente Bueno, 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 bueno Es que estoy viendo aquí Estoy viendo aquí ¡Ay madre lo que estoy viendo aquí! Espera, espera Cambiamos de mapa Digo de pantalla Bájame Ahí estamos Bien Bueno, 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 bueno Se viene Se viene A ver, hasta dos daules Todo este año Diciendo Ya no hay más skins Ya no hay nada más Vamos a centrarnos en corregir errores Corregir errores Corregir errores Y es lo que han estado haciendo Hasta el día de hoy Y ahora ya con lo de los assassins Pues bueno, ahí estamos ¿No? El tema de los ocultos Está perfecto Y bueno, bueno, bueno Han dicho Ya Se acabó El día 1 de diciembre Lo petamos Dirás tú ¿Qué? Lo petamos Tú Espera, que te lo voy a decir en grande Mira, mira, mira Lo petamos Y ahora me vuelvo en pequeñito Mira Ahí está Ahí Un poquito loco Es gente Es que me he emocionado con esto A ver Han sacado un nuevo Roanbat Vale Bueno, han dicho que el A1 2.1 Va a ser una actualización En plan de Para corregir cosas Tampoco te esperes nada ¿Vale? Y entonces a partir de ahí Ya nos iríamos a la 1.12.2 Que ya, bueno Se vienen cosas Pero a ver Resumiendo el Roanbat Porque hay muchas cosas que hablar Dicen muchas historias Y hay que lucubrar Hay que lucubrar cosas, gente Bueno, lo que viene a ser Hasta el día 1 de noviembre Ya sabéis que está El evento de los ocultos Y demás Con lo cual No hay ningún tipo de problema Lo vais haciendo con vuestras cosas Y tal A partir de ahí La primera quincena del mes de noviembre Va a ser un poquito de Corregir cosas Las misiones estas de bonus Que nos están dando últimamente Ahí para con los tokens y tal Que podéis subir y refojar y demás Que por cierto Reforjar Porque se viene Se viene Y entonces Luego se viene A partir del 17 de noviembre Ahí ya empieza la chicha Empieza lo bueno El final de año Apoteósico En el cual Se viene el Rasbiking Dirás tú Pero el Rasbiking Bueno, dice que Nuevo evento de misiones Nuevo evento de Pues también De misiones Es que al final Todos son misiones Y luego El límite de tiempo Para las recompensas Bueno, a ver A ver A ver A ver Viene el Rasbiking Vale Vendrá con los ocultos Más o menos Lo mismo de año pasado Quizá los retoquen un pelín Vale Ahí no creo que haya mucho hype Pero oye Viene el Rasbiking Esto Esto Eso Han dicho Se acabó Ya tenemos El nuevo modo de juego Que yo me lo esperaba Ya para el año que viene Pero han dicho Date Y lo dan Nuevo modo de juego Gaulet A ver Gaulet Puede significar Varias cosas Así que no me voy a aventurar ¿Vale? Porque puede ser una gaulet De esas eran más que haces A ver Ellos hablaban Que estaban haciendo Un nuevo juego En el cual iban a venir Oleadas infinitas Entonces yo entiendo Que se viene algo de eso De todas formas Ahora profundizaremos Un poco más Pero es que no solo eso Es que no solo eso Es que te dices Nuevos decorados Dices tú Bueno Van a retocar un poco más Vale Van a dar un nuevo ambiente Perfecto Está bien Está bien Nuevo arma Gente Nuevo arma Trackers Dices tú ¿Y los trackers estos Que son? Como Como seguidores Nuevo arma Seguidores Es un poco raro eso ¿Vale? Aquí Aquí La comunidad He estado echando un vistazo En Reddit y tal Y la comunidad Se ha quedado un poco Como diciendo ¿Cómo? ¿Cómo que trackers? ¿Cómo que trackers? Sí Seguidores Algo así Entonces dices Pero es un nuevo arma No se sabe No se sabe Nadie sabe nada Gente No han comunicado nada Pero Ahora hablamos más de eso Porque He investigado Y tiene telilla Nueva célula Perfecto Una nueva célula Exquisito Y nuevas Misiones principales De historia O sea que dices tú Perfecto El 1 de diciembre Lo petamos Gente Lo petamos Y luego a partir de ahí Pues ya las cosas Que quieran venir Pero escucha El 1 de diciembre Y ahora vamos al Roadmap Que lo han actualizado Esto no Esto sí Aquello tampoco Pues esto por aquí Bueno aquí han actualizado El nuevo roadmap Como ya he dicho Y aquí se viene Pues el nuevo juego De armas ¿Ves? Mejora de armas Rastreadores Y es como Pero es que claro Ya no es nueva arma Gente Ya no es nueva arma Fijaros en detalle Mejoras de armas Rastreadoras Ay Que me la intentaba Escolar Todo el mundo hypeado Habéis estado todo el mundo Ahora mismo diciendo Un nuevo arma Un nuevo arma ¿Qué dices? ¿Qué dices? No No es un nuevo arma Gente Es una mejora de arma Y va a colación Del nuevo modo de juego ¿Vale? Por lo que he estado Indagando en Reddit Básicamente va a ser Una pequeña mejora Que por lo que dicen Que claro Hasta que no salga No se sabe 100% seguro Se va a obtener En el nuevo modo de juego ¿Qué ocurre? Que si el nuevo modo de juego Es de oleadas infinitas Y demás Ahora sí Me voy a tener que poner Las pilas Para reforjar Todas las armas Para tener todos los bonus Y para poder hacerlo Nice To nice To nice Así que se viene Y claro Yo me imagino Que el nuevo modo de juego Nueva mejoras de armas No sé en qué aspecto Cosas que dijeron Que iban a mejorar Del gremio Yo creo que todo eso Va a ir un poquito ligado Pero bueno Luego dice que tenemos Una nueva célula Dice Pero es que claro Te metes dentro Y te dicen No es una nueva célula Es múltiples celdas O sea Múltiples células Nuevas Acudirán tu estilo de juego Múltiples Pero en qué quedamos Si es que me tienes Me tienes hecho un lío Es una nueva Son muchas Las vas a cambiar Me tienes loco Me tienes loco Quiero que llegue ya Con respecto a los rastreadores Dice Obtene este nuevo tipo De recompensa En el nuevo modo de juego Guante Bueno guantelete Gaulet Agrega rastreadores A sus armas Para mostrar sus dones Únicos como Slayer Y entonces yo me pongo a pensar Agregue rastreadores A sus armas Para mostrar sus dones Únicos como Slayer Y entonces me ha venido Una luz Un flashback Y me he dicho A ver si es que Conforme vayas avanzando En el nuevo modo Te van a dar Estos rastreadores Que a lo mejor Rollo cuando teníamos El robotito La pirámide Que iba a nuestro lado Volando Pues que a lo mejor Vaya algo volando Alrededor de nuestra arma En plan de Mira que has llegado A este nivel Ojo que pro Pues yo creo que es algo así Pero claro No me pongas New weapon Me pongas New weapon Porque es que me vuelven loco Me vuelven loco Bueno entonces Más Bueno lo del juego El nuevo juego Sin fin Sin fin Sin fin Pues eso Cosas a tope Dice Lo de las misiones de historia Dice Desbloquea los secretos Detrás del nuevo modo de juego Revive Un pasado doloroso Para sobrevivir En el presente A ver Os pongo un poco En antecedentes Del lore del rastgate Vale En el rastgate Nos venían a atacar Iban a destrozarlo todo Y se abrió un portal Ahí en extremis De una manera loquísima Antes de que todo el mundo Muriese Y conseguimos pasar A donde estamos actualmente Ahora Vale Pues yo creo que en plan Todos esos Begemuts Que venían a por nosotros Y demás Pues yo creo que va a ser Un poco eso Gente En plan de Cruzas un portal Apareces allí Luchas contra todos los que puedas Y Y la palmas Ya está Vale Aquí en equilibrio de gigante Básicamente lo que nos dicen Es que se están centrando mucho En mejorar lo que ya tienen Ya está No hay más Sobre todo interrupciones Y luego ya aquí Básicamente te dicen Estamos intentando mejorar cosas Y dices tú Ah vale Perfecto Muy bien Vale Y entonces venimos aquí A conceptos Porque a ver Hasta aquí Lo que nos va a venir El nuevo modo de juego Reforjar todo lo que podáis Subir al nivel 10 Todo lo que podáis Que de hecho yo tengo Terita todavía por hacer Pero bueno Creo que de aquí al 1 de diciembre Me dará tiempo A hacer un poquito De cosas Y gestionaros todos A lo máximo que podáis Las armaduras que soléis utilizar O las que más se utilizan Subirlas todas al nivel 3 Porque se viene gente Se viene Y luego ya Nuevo gigante Tónico refrescante Y reequilibrante Bueno pues eso ya Tranquilamente en otro vídeo Cuando tengamos un poquito Más de información Porque esos son conceptos Que lo mismo salen Lo mismo no Pero esto que hemos hablado Es lo que seguro que se viene Así que espero que os haya gustado Os haya entretenido Espero que me venga a primer plano Ahí estamos Y gente Se viene Ahora sí Buenas noticias Para las Para las Y los veteranos De Dowless Gente Ahora sí que sí Después del Raspigging Se viene el nuevo modo de juego En el cual está hecho Más que nada Y específicamente Para los veteranos Llega tan lejos Como puedas Así que Bien Bien Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Y en cuanto sepa algo Os lo cuento Así que yo que tú Suscribirme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!